¡Ja! ¡One more time! Urban Club Canadá, man ¡Pandero! Sé que hoy te vas, pero seguirás en mi mente para siempre Juraste mi corazón, lo llenaste de amor Jamás podré olvidarte Llega la noche fría, y no tengo tus besos No siento tu cuerpo, vivo una pesadilla No te iría, no te extraño mi vida ¿Cómo puedo olvidarte, si lo único que hago es quererte? Pero ¿cómo puedo olvidarte, si lo único que hago es amarte? This is the real story Tú llegaste a mi vida llenando de alegría ¡Ay, girl! Con ganas tan frías, tantas noches vacías He intentado olvidarte, borrarte de mi mente He podido sacarte, imposible cambiarte Llega la noche fría, y no tengo tus besos No siento tu cuerpo, vivo una pesadilla No te iría, no te extraño mi vida Pero ¿cómo puedo olvidarte, si lo único que hago es quererte? Pero ¿cómo puedo olvidarte, si lo único que hago es amarte? ¿Cómo puedo olvidarte, si lo único que hago es quererte? ¿Cómo puedo olvidarte, si lo único que hago es amarte? ¿Cómo puedo olvidarte, si lo único que hago es quererte? Pero ¿cómo puedo olvidarte, si lo único que hago es quererte? Pero ¿cómo puedo olvidarte, si lo único que hago es amarte? ¡Hey! ¡Suscríbete al canal!